Los conocemos todos y no podemos pasarlos desapercibidos, como es la renuncia de un general por estar opuesto al presidente de la República. Eso no puede pasar desapercibido, eso debe llamar la atención en el nivel académico nacional, en el nivel legislativo nacional, y ver qué es lo que está pasando al interior de una institución con vulnerabilidades de esa naturaleza. Entonces significa que hay una alerta desde hace mucho tiempo para ello, pero la sociedad se vuelve inerte también. La parte académica no quiere entrarle metodológicamente al problema, tiene que venir, por ejemplo, otro centro internacional, tiene que venir la ONU a poner al PNUD, a que miremos hacia adentro, y la sociedad cómo queda, cómo quedamos todos. Porque yo le voy a decir algo que Dios, la experiencia me lo ha dicho a mí y lo sostengo, y me va a disculpar por lo que le voy a decir. Pero yo he aprendido aquí en nuestro país que lo que se acusa en juicia y sentencia en redes sociales y medios de comunicación, ahí se queda. Entonces, estos debates tendrían el peso, el quilataje y el valor de su persona cuando al día siguiente de este debate se concentre académicamente un grupo de connotados y decir algo está pasando aquí, identifiquemos el problema, busquemos las soluciones. Porque nosotros al interior de nuestra institución, nosotros sabemos cuáles son los problemas políticos que nos afectan. Pero no somos, por ese término de la Constitución de la República, que somos obedientes y no deliberantes, no podemos llevar desde el interior hacia lo exterior a configurar un problema de esa magnitud. Tiene que ser la misma sociedad la que defina qué clase de Fuerzas Armadas quiere, qué clase de militares son los que necesita. Pero las Fuerzas Armadas no se han quedado cortas. Nosotros hemos evolucionado a pasos adelgantados, tenemos una universidad de defensa que nos ha preparado para cualquier escenario nacional, entendemos la dinámica política del Estado, entendemos la dinámica de la comunidad internacional al querer interferir o apoyar o ayudar a la democracia. Y ese es otro tema importante. No olvidemos que la Constitución de la República establece la democracia como el sistema de gobierno. Y, lógicamente, desde ese punto de partida, las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad grande, porque un problema como el tema de la reelección hay que verlo en el contexto de la democracia, del sistema de gobierno que está establecido en la Constitución de la República. Si lo queremos ver desde otra vista, pues entonces que venga el legislador y va a reemplazar esa premisa que hay en la Constitución de la República. Con otro sistema de gobierno. En este ambiente político tan crispado que hay en el país, ¿tú descartas alguna maniobra del presidente Hernández para quedarse en el poder? O, al igual que miles de hondureños, ¿crees que el presidente trabaja en función de eso? Yo creo que es obvio que hay maniobras del presidente Hernández. O sea, no me atrevería a especular. Lo vemos, lo vemos. De hecho, es interesante, y un amigo me acaba de reclamar por el WhatsApp, la capacidad que tiene el presidente Hernández de ponerte, de marcarte la agenda. Él sale con un exabrupto, como es el tema de la alerta, y nos obliga a debatir sobre el tema de seguridad. O sea, yo lo que no estoy seguro si es por la vía de un golpe de Estado, cuál es la vía, pero no hay duda que el presidente Hernández aspira a seguir siendo el hombre que decide. Y por eso te enfatizaba, va a ser un actor clave en toda la campaña electoral. Tampoco estoy seguro cómo se va a ver por esto, pero una de las posibilidades para mí reales es que vamos a tener elecciones en noviembre. Yo estoy casi convencido de eso. Pero vamos a tener denuncias muy fuertes de fraude electoral. Eso para mí también. ¿Por qué? Porque tenemos una institucionalidad electoral muy débil, ¿verdad? Ahí es increíble. Es cierto que es política, pero muy sectarizada, digamos, desde el punto de vista político. Entonces, la posibilidad del fraude... Y aquí entonces viene el tema de la legitimidad que, digamos, menos apasionadamente que Eugenio, el general Sánchez lo planteó. Es a las Fuerzas Armadas el que les va a tocar discutir y decir si apoyan a un gobierno que resulte de un proceso electoral fraudulento. Y ese es un tema muy serio que entonces obliga... Entonces, por eso la importancia de tu programa. Yo creo que sí hay una alerta para las Fuerzas Armadas. Y no es académico, porque en este momento no hay tiempo para convocar a la academia para discutirlo. Es un problema político que las Fuerzas Armadas deben resolver y apostar. Yo no diría al pueblo, sino a la paz de Honduras. ¿Verdad? A la paz y asegurar que finalmente hay alguien que defiende la institucionalidad democrática. Creo que es el gran rol que tienen las Fuerzas Armadas. No lo tienen resuelto. No lo tienen resuelto porque el presidente Hernández es el actor que más está politizando las Fuerzas Armadas. ¿Verdad? Y con ello dañando el país. ¿Tú crees que sea un exabrupto esa alerta del presidente Hernández? ¿O es una expresión para crear las condiciones de un objetivo que él busca? A mí me parece claro que en el contexto que lo dice y remontándose, citando una expresión política de 2013, es un juego en el contexto electoral. Como ahí coincido con Filadelfo, es una pieza electoral. Lo que pasa es que eso genera, porque lo otro es un acto, genera muchos problemas porque estamos en un proceso electoral que avanza, avanza y no termina de tener certidumbre. Entonces, ese se agrega un elemento. Y mire, la cuestión es sencilla, Renato. Tal como está el contexto, le digo, los sectores políticos no le dieron, creo yo, esa es mi opinión personal, la suficiente fuerza en la discusión de la reforma. Realmente, si los políticos hubieran asumido la verdadera responsabilidad que les tocaba, hubieran dicho, miren, no podemos avanzar a ningún acuerdo político si no resolvemos este problema de la reelección, que tiene costos de vida. Oye, Renato, fue más de 20 hondureños que perdieron la vida. Y según otros organismos, más de 30. ¿Cómo es posible que se hayan saltado la tranca de no haber dirimido ese problema de la reelección? Usted le va a poner un ejemplo. Lo que sí he estado diciendo. Si el día de mañana, Hernández, que tiene todo el poder sobre Afura, eso no se puede desconocer, lo quita y se pone él, ¿cuál va a ser el problema? Una crisis política, porque con el odio que tiene Ciudadanos y con el rechazo, pues tiene un problema, que ya lo citó Filadelfo y lo citaron allá. No tiene legitimidad. Porque las Fuerzas Armadas son las responsables de atender todo este tema de la violencia y una frase que los sociólogos usan mucho, y también los militares, porque tiene origen en un sociólogo que es más bebé, el monopolio legítimo de la violencia. Pero cuando hacía legítimo, el sociólogo era porque nacía de una genuina soberanía popular del pueblo. Entonces, sencillamente, y como la corte tiene vigente esa cuestión, ¿qué diría el mujer acá? No, es un problema. Y cuando haya crisis postelectoral, después de un gran fraude, porque si se atreve a ser candidato de nuevo, no va a ser para perder. Quiero venir a disparar a los manifestantes, a los ciudadanos de nuevo. Y si a él otra vez fueron 20, esta vez podrán ser 100. Ahí está Colombia, más de 500 personas, pérdidas de vida. Ahí está Nicaragua, que se enfrascó desde el 2018 en una tremenda crisis política. Es que ese es el tema de fondo. Por eso, y yo creo que, hablando de tema de fondo, esta es la pregunta culminante del programa. Si alguien en Honduras, incluyendo el presidente Hernández, en sus propósitos personales o partidarios, intenta en este proceso electoral actuar al margen de la ley, ya sea cometiendo fraude electoral si se materializan las elecciones, o buscando algún momento coyuntural en los próximos tres meses para darle vuelta a ese proceso con el ánimo de quedarse en el poder, ¿cuál será el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Qué papel jugará esta vez las Fuerzas Armadas? Ahí está, esa es la pregunta clara. ¿Qué papel jugará esta vez las Fuerzas Armadas? Hace algunos minutos tú dijiste que has escuchado los discursos de Tito Livio Moreno muy proclives a defender al presidente Hernández, al gobierno del presidente Hernández. Claro, y muy molesto cuando se le pregunta por qué no hicieron lo que, cuando tenían toda la información del tema narcotráfico, muy irritado. Entonces, la pregunta para el general José Sánchez Aguilar, así puntual, esta vez…